Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones a que dejes tu poderoso like en este video, comentes en los comentarios tu usuario de Roblox y por ultimo que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video, ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal, así que espero que todos participen y ahora si comencemos con este video. Hola, muy buenas a todos, yo soy Santino Tosi y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Roblox. Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video super pero que super especial para el canal, ya que en el día de hoy les voy a enseñar secretos de la nueva actualización en el juego de Brookhaven, así que si les interesa quédense viendo este video hasta el final, así que comencemos con este video. Como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo la plaza principal del juego de Brookhaven, y antes de comenzar a enseñarles estos nuevos secretos de la nueva actualización en el juego de Brookhaven, les quiero avisar de que tenemos un sorteo activo en el canal. Y el sorteo que tenemos activo en el canal se trata acerca del Game Pass Vehicle Pack, que como pueden ver es este Game Pass que tenemos aquí en pantalla. Y para las personas que no sepan cuáles ventajas te da este Game Pass, las ventajas que te da este Game Pass es que te da lo que vendría siendo estos autos especiales en el juego. Uno de ellos sería este auto que como pueden ver es un Tesla. Así que si quieren participar en lo que vendría siendo este sorteo, tienen que cumplir tres sencillos pasos. El primer paso es que se suscriban al canal activando la campanita de notificaciones. Es muy importante que activen la campanita de notificaciones, entonces YouTube les avisa cuando suba un nuevo video. El segundo paso sería que sean activos en el canal. Y Santi, ¿Cómo puedo ser activo en el canal? Bueno, es muy sencillo. Para ser activo en el canal lo único que tienes que hacer es llegar lo más antes posible a mis próximos videos. ¿Y cómo llegas lo más antes posible a mis próximos videos? Bueno, lo único que tienes que hacer es suscribirte activando la campanita de notificaciones, como he dicho en el primer paso. Es muy importante que activen la campanita, lo vuelvo a repetir para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y así ustedes pueden llegar lo más antes posible para tener más probabilidades de ganar lo que vendría siendo este sorteo. Y el tercer y último paso sería que comenten en la caja de comentarios su usuario de Roblox. Y listo, así de fácil estarían participando en lo que vendría siendo este sorteo. Así que les deseo mucha suerte a todas las personas que estén viendo este video y que participen en el sorteo. Así que bueno, ahora sí vamos a comenzar a enseñarles estos nuevos lugares secretos o hacks secretos de la nueva actualización en el juego de Brookhaven. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer secreto de esta nueva actualización en este juego. Como pueden ver aquí en pantalla tenemos el primer hack o secreto de TikTok que sinceramente me ha llamado bastante, pero que bastante la atención. Este hack o secreto de TikTok te enseña a cómo puedes salir más o menos del mapa del juego de Brookhaven. Lo cual es una tremenda locura en mi opinión. Así que bueno, vamos a probar lo que vendría siendo este primer secreto o hack en el juego de Brookhaven. Así que vamos a subir a lo que vendría siendo nuestro auto especial y vamos a pasar justamente por este puente. Ya que por aquí derecho vamos a llegar a la zona en la cual tenemos que probar este hack de TikTok. Así que bueno, como pueden ver aquí hemos llegado a lo que vendría siendo la zona en la cual vamos a probar este hack de TikTok. Vamos a subir justamente por aquí y al lado de este muro gigante que como pueden ver es de color marrón. Vamos a sacar lo que vendría siendo una escalera. Así que bueno, vamos a buscar en el inventario una escalera. Como pueden ver si bajamos por aquí vamos a encontrar la escalera que necesitamos. Como pueden ver aquí en pantalla tenemos lo que vendría siendo la escalera. Así que la vamos a sacar del inventario y vamos a ponerla justamente por aquí. Como pueden ver aquí he puesto lo que vendría siendo la escalera. La vamos a subir y como pueden ver aquí podemos ver lo que vendría siendo el mapa de Brookhaven por afuera. Sinceramente esto es una tremenda locura. Miren como se me ve por aquí. No puedo creer que esto sea totalmente verdad. Como pueden ver aquí podemos ver el mapa de Brookhaven por afuera. Interesante, la verdad me ha gustado bastante este hack de TikTok. Así que bueno, como pueden ver aquí en pantalla tenemos el segundo hack de TikTok. Que como pueden ver este segundo hack de TikTok se trata acerca de cómo podemos abrir un portal en el juego de Brookhaven para teletransportarnos. Como pueden ver el chico hace todos estos pasos para lograr teletransportarse al final. Lo cual es una tremenda locura y lo tenemos que probar. Así que bueno, según lo que hemos visto en el segundo hack de TikTok. Lo primero que tenemos que hacer es venir a la playa del lago Madison. Y una vez que estemos por aquí vamos a venir a lo que vendría siendo esta minicueva. Y según lo que hemos visto en el hack de TikTok, en esta minicueva tenemos que encontrar lo que vendría siendo un objeto que nos va a ayudar a hacer este segundo hack de TikTok. Pero como pueden ver aquí no tenemos este objeto. Pero no se preocupen que yo sé una manera para conseguir este objeto. Lo que necesitamos hacer es poner una casa en cualquier lugar que tú quieras. En este caso la voy a poner justamente por aquí. Y deben poner la casa que les voy a enseñar a continuación. Es esta casa que ven aquí en pantalla. Vamos a subir a lo que vendría siendo el segundo piso. Vamos a tocar aquí en el techo. Como pueden ver ahí tenemos una especie de cuadrado que se va a bajar como un ascensor. Como pueden ver aquí ya lo tenemos. Así que bueno, como pueden ver aquí ya estamos. Y justamente por aquí tenemos lo que vendría siendo el objeto que necesitamos. Así que lo vamos a agarrar. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a la iglesia. Así que bueno, como pueden ver aquí estamos en la iglesia. Vamos a venir justamente por aquí. Y en este lugar vamos a poner lo que vendría siendo unas escaleras. Y una vez que estén en este lugar vamos a tocar lo que vendría siendo este botón que ven aquí en pantalla. Con el objeto que hemos conseguido. Lo tocamos y debería de brillar. Así que bueno, como pueden ver ahí ya está brillando. Por lo tanto ha funcionado. Ahora venimos a la parte de abajo. Y justamente aquí en la tumba tenemos un botón secreto. Como pueden ver ahí tenemos el botón secreto. No sé si lo ven muy bien, pero ahí está. Así que lo vamos a tocar. Y automáticamente vamos a salir teletransportados a un lugar de Brookhaven. Así que lo vamos a tocar en 3, 2, 1. Tocamos el botón. Y como pueden ver automáticamente hemos sido teletransportados a lo que vendría siendo esta zona. Lo cual es súper épico y se puede decir que este segundo hack de TikTok es verdadero. Así que bueno chicos y chicas. Yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho per mucho. Y no se olviden de participar en lo que vendría siendo el sorteo del Game Pass Vehicle Pack. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.